Amigos, Riddle acaba de clasificar a Money The Bang y aquí en Sport vamos a contar todo lo que es. Yo soy yo, así que hasta el final, ya antes de empezar, ganarnos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Arrancaban la batalla real donde estaba Rey Mysterio, Tibar, estaba R-Truth, Tosawa, AJ Styles, Riddle, Ricochet, El Miz, Dove Ziegler, entre otros luchadores más. Todos buscaban un boleto para ir a la lucha por el maletín de Money The Bang. El primero eliminado fue de frente, bueno, el pequeñito Tosawa y de ahí poco a poco comenzaron a irse como también estuvo ahí el León Bir Mahal. Luego también eliminó a Artur, de ahí Charlton Benjamin también fue eliminado y varios luchadores se comenzaron a quedar sin cuerda. Qué bueno fue ver a Ricochet también ahí hace tiempo, también estuvo Mustafa Lee y poco a poco el ring comenzaba a desalojarse. Era un boleto importante porque era una lucha por un maletín interesante. Poco a poco ya estaba vaciando hasta que tuvo que irse también Dove Ziegler, luego se fue, lamentablemente tuvo que irse también a Shinsuke Nakamura. Luego fue Rey Mysterio juntamente con su hijo y luego ya Siampa estaba comenzando a abandonar. Y esto solamente estaba quedando entre Ricochet, El Miz, AJ Styles, Riddle y así fue que fue eliminado Ricochet. Y solamente quedaba el Miz, AJ Styles y Riddle. Pero mientras que se hacía el medio lesionado del Miz, esto quedaba entre AJ Styles y Riddle. Y cuando parecía de que AJ Styles iba a fulminar al Riddle con el antebrazo fenomenal, pues el Miz hizo una trampa para que dejar mal parado al fenomenal. Y al final de cuentas fue eliminado AJ Styles y solamente quedó esto entre El Miz y Riddle. Una pantalla campal fue entre dos de ida y vueltas, como que ya se conocen pero tienen mucha hambre. Pero al final con un super RKO, Riddle se llevó una buena victoria amigos y se va a la lucha por el monetín masculino de Money in the Bank. Que gran victoria lo debe estar salvando también Randy Orton, bien por el bro que clasifica a Money in the Bank y creo que ahora si va por el golpe. Buena victoria, así que así arrancó esta noche Money in the Bank. Deja tus comentarios para saber que opinas sobre la clasificación de Riddle. Si te gustó el video déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.